Ahí están nuestros rivales. ¿Lo pongo a espagar? Si, no. Le falla el saque. Bueno, si es aquí. Aquí no. Ya saque de revés. Mucho público ahí. En el torneo. Cuidado, cuidado ahí. Ahí están las gradas muy llenas. Me compi. Empate a 7. Venga, libre, libre. No te quedes atrás. Calcker. Claquer de la gan形. ев меня. Regresco. Comencia de redacción. Comencia de negación. Por un lado ya. Primero. ¡Venga, Faijo! ¡Bueno, va! ¡Bien! ¡Venga, Faijo! ¡Venga, Faijo! ¡Qué buena bola! ¡Destacar la remontada del leganés! ¡Jajaja! ¡Se han hecho buen parcial, eh! ¡Venga, Faijo! ¡Uh, qué buena bola! ¡Que se queda! ¡Que se queda! ¡Que se queda ahí! ¡Echa para atrás! ¡Vive! ¡Vuelo, vuelo, pase! ¡Venga, me dejó el pasillo ahí! ¡Qué buena bola! ¡Ven qué largo es el frontón! ¡Hasta ahí llega! ¡Vamos! 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 ¡Qué bueno! ¡Que bien! ¡Gracias! 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 Me da mejor arriba ¡Gracias!